qué tal amigos de canal antítesis su amigo luis enrique mota valderas en este ejercicio de comunicación vaya que poco se ha hablado ya a raíz de los acontecimientos de esta cuarta transformación y de otros asuntos que son créame que de vital importancia para el país pero este que comentaremos no es menor hemos considerado que la política binacional entre méxico y estados unidos referente a este programa migratorio ha sido un total fracaso si no se quiere voltear a ver en realidad lo que sucede en el país vecino de los estados unidos de norteamérica la forma de tratar y de mantener en campos de concentración a con nacionales mexicanos pero también a nuestros hermanos de centro y sudamérica en una política que no ha dado los resultados esperados que no tenemos claro los mexicanos que se ha negociado cuáles han sido las condiciones y por qué no se ha obtenido por parte de méxico en esa relación binacional beneficios de protección de protección para los mexicanos que van en busca de ese olvídese inexplicable sueño claro habrá que entender que hay razones fundamentales mientras que méxico no le oferte a sus conciudadanos la posibilidad de un empleo la posibilidad de un crecimiento y sobre todo de una política que le permita voltear a ver y darle seguridad a sus familias esto va a ser un fenómeno que difícilmente se podrá erradicar en méxico un gobierno y una sociedad que no encuentra respuesta de bienestar económico y de bienestar en todos los órdenes para sus conciudadanos solamente está destinado a tratar de buscar oportunidades en la mayoría de los habitantes mexicanos que por cierto es la parte más pobre en arriesgarse a cruzar con estos polleros o con esta gran industria protegida por delincuentes que están en el gobierno y que protegen a estos comerciantes de personas que los llevan al cruce para los eeuu de norteamérica pero ahí no está también el problema en su totalidad tenemos problemas de narcotráfico de tráfico de armas y de no garantizar en una franca fronteriza el bienestar y la seguridad de nuestros con nacionales méxico se ha convertido aún por encima de lo que no se quiere aceptar que somos un tercer país seguro que somos el campo de concentración al estilo nazi para tener recluidos a los hermanos de centro y sudaméricas al capricho del poderoso del norte y del gobierno norteamericano la pregunta es quienes pagan toda esta logística la pagamos usted y yo el pueblo de méxico que se quite la idea de que la pague el gobierno que son los impuestos suyos y míos se utilizan los recursos que deberían de utilizarse para los programas como olvidar los 100 millones de dólares de inicio que propuso el cancillerillo este de méxico para apoyar a tres de los países vecinos en la frontera del suchate del sur del país a quien le preguntó quien les autorizó pero si está usted de acuerdo pues el comentario está de más creemos definitivamente que la política migratoria en el país o para el país de méxico es un fracaso mientras que le estamos haciendo el trabajo sucio y la chamba difícil al país vecino de los estados unidos de norteamérica porque méxico no ha asumido su postura enérgica y de respeto a la soberanía a los valores y a la condición de un país líder en el continente americano porque no hemos visto políticas que sean para el beneficio de nuestros hermanos que están en la unión americana ni ese ni esa gran infraestructura que se ha dicho que se ha reducido para el trato de los migrantes en estados unidos o quienes van a trabajar de manera ilegal ha sido una mentira un fracaso y un engaño para el pueblo de méxico no se trata de reducir representaciones consulares en el país de eeuu de norteamérica se trata de que se pongan a trabajar de que asuman la responsabilidad de atender con respeto y dignidad a nuestros con nacionales no lo estamos inventando son los testimonios que recogemos en la unión americana en las visitas que hacemos regularmente sólo es cuestión de ver y escuchar los testimonios porque cada uno de nosotros por lo menos tendremos allá a un familiar que está trabajando que ya vive en la unión americana o que va de paseo y tiene contacto con mexicanos hay que entender dos cosas fundamentales todo es prioritario estoy de acuerdo pero no hay que olvidar que más de 25 mil millones de dólares y que lo exalta el gobierno como si fuera un triunfo debería de darnos vergüenza que 25 mil millones de dólares que son las remesas que mandan con mucho orgullo trabajo y esfuerzo nuestros hermanos mexicanos y que a ellos no se les señala les exaltamos pero al gobierno vergüenza le debería de dar no a este a la mejor por tener tan sólo un año pero las administraciones pasadas eso no es ni que aplaudirse ni es ningún lujo ni tampoco es el beneficio que espera el país 25 mil millones de dólares debería de ser el espejo y el reflejo de un país que no ha respondido a una política de mantener a nuestros con nacionales que tienen que buscar un bienestar fuera del país porque no lo encuentran en el propio si esto es para aplaudirse es una política equivocada mexicanos esto es para que nos llene de vergüenza porque 25 mil millones de dólares que son las remesas que recibimos es nada más ni nada menos que el fracaso de las políticas de empleo de bienestar y de un proyecto que le permite un futuro de crecimiento a los hombres y mujeres de este país no olvidemos a mayores remesas mayor fracaso de poca respuesta del gobierno para los mexicanos amigos de canal antítesis los invitamos a que nos vean en las redes sociales en twitter en youtube y en facebook suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierdan ninguna emisión de su servidor luis enrique mota valdera